Patrullerito tiene como significado ser respetuoso con las personas, ayudar a cumplir a la institución, sus normas. Nosotros queremos enseñar a nuestros hijos y a los estudiantes de que ellos puedan fomentar la seguridad con los padres. Nos hagan entender de los errores que tenemos nosotros como padres en el momento de generar lo que es en el momento de andar en un vehículo, sea moto, sea carro, de lo que es el casco, lo que es el cinturón de seguridad. El trabajo está conformado con mis compañeros y los de agentes de tránsito. Nosotros ponemos conos y entonces ya cuando llegan a salir los estudiantes, ya comenzamos a formarlos. El proyecto que adelantamos acá en la institución es TES, Tránsito Escolar Seguro. Es un tránsito dentro de la institución que cumple las mismas funciones de la movilidad afuera. Es decir, tenemos los patrulleritos dentro de la institución y el aporte que nos ha dado la Secretaría de Tránsito es que ellos nos licencian a los niños, nos cuentan sobre toda la normatividad vigente. Es bonito como tener un concepto de ayudar al colegio, se respetarán normas. Que no solo queremos que quede aquí en Candelaria, sino que la seguridad vial en el sentido de los maestros de la movilidad se genere a nivel nacional. ¡Gracias!